Muy bien, y estamos aquí rodeadas de buena energía porque las chicas se están preparando con mucha y muy buena onda porque este sábado en la uni se va a llevar a cabo el primer festival cultural y deportivo gym dance organizado por el Club Talleres. Brisa, Valentina, Melina y Soana, ¿cómo les va? Bien. Todo bien. Menos a Soana, todas las conozco desde chiquititas. Mirá. Desde chiquititas, ¿eh? Ajá. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y qué ibas a preguntar? Acérdense al micrófono, bien cerquita al micrófono. Les quería preguntar, ¿quiénes quedaron afuera? Afuera quedó... Afuera del micrófono, ¿no? Sí, Morena. 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 Las dos son Morena. Morena y Morena. Sí. Bien, ¿el papá de quién? De Morena. De Morena y el hermano de Morena. Sí. ¿Eh? Bien, ahí están. Esos son los que ustedes no van a escuchar pero también nos acompañan desde acá. Bueno, ¿cómo se están preparando, chicas? Bueno, por suerte, muy bien. Bien, estamos con toda esta última semana para que pueda salir todo bien el sábado. ¿Qué va a haber el sábado? Gym Dance es todas las danzas con un toque aeróbico, ¿cómo es? A ver. No, gimnasia, nuestra escuela es gimnasia rítmica artística y tenemos varios niveles, preinfantil, infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B y zumba, que son adultos. Así que nosotros vamos a hacer nuestra muestra, que es la de fin de año, donde van a participar nuestros 120 alumnos que tenemos. ¡Qué bueno! Bien. 120, o sea que hay categorías de... Sí, tenemos varias. Y aparte también las chicas que compiten a nivel provincial también van a exponer sus trabajos que fueron representando a Tandil durante todo el año. A ver, cuéntenme, Brisa o Valentina, ¿dónde estuvieron? Bueno, nosotros nos fuimos a Buenos Aires y a Baicarse. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen? Hicimos un cuarteto de distintas categorías y bueno, lo presentamos y después hicimos de forma de muestra... ¿Cuarteto que aeróbico? No, rítmico. Rítmico. Y después hicimos en forma de muestra solos. Muy bien, ¿y ahí cómo les fue? Bien. Bien, ¿y ahora lo van a hacer otra vez para mostrárselo? Sí, vamos a hacer los cuartetos y el solista también. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Sí. ¡Sí! Sacaron segundo premio a nivel provincial. ¡Ay, no lo quieren decir! No lo quieren decir. Están tímidas. A ver, cuéntenme, cuéntenme un poco. Dime, Lina, ¿qué vas a estar presentando? ¿Vos qué actividad haces? También gimnasia rítmica y artística. Recordemos, para los que no saben, la rítmica es con... Yo, por ejemplo. Con cintas, aro. Pero, ¿viste cuando llevan esa cinta larga que no se enrieda? Yo no sé cómo hacen para no enredarse. Yo quedaría, al primer intento quedaría desparramado en el piso. Tiene como un alambrecito en la punta que vos vas dando vuelta, pero ahí está la habilidad de la gimnasta. ¿Entendés? Que es divino lo que hacen. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Con cinta, con aro? Hacemos una presentación en Juvenil A, de cintas, que es Juvenil B, que hicimos una presentación en Necochea también. Qué bueno, porque durante muchos años no había gimnasia rítmica en nuestra ciudad. Sí, somos la única escuela hoy en día. Ah, mirá. Sí, hubo una que era de Graciela, que ahora Graciela, bueno, como es nuestra madrina, nos ayuda. ¿Qué es Graciela? Bianchi. Ajá. Gachi, perdón. Gachi. Gachi. Baratuchi. Sí. Ahí está, claro, que fue el profe de Sofía. Por eso soy tanto yo. Claro. De esta actividad, porque mi hija entrenaba y las hijas de Gachi hacían rítmica. Claro, hacían rítmica. Y, bueno, ¿qué más suena? Y el 24, hacemos dos funciones. Tengo que mirar allá, ¿no? No, nosotros. No te quieras. No, somos lindos, pero bueno, ella sí. Pero vos mirá para acá. Tenemos dos funciones en donde vamos a repartir a los grupos y delegaciones que vienen de afuera. Tenemos la escuela de gimnasia rítmica GREAT de Necochea, que viene completa. Tenemos al Club Ferro, que va a hacer patín carrera, que también va a ir al Club Excursionista, también de acá de Tandil, con patín artístico. Después viene el Centro Gallegos de acá de Tandil, también. ¿Cuántas horas va a durar? Lo repartimos en dos horas porque tenemos el partido entre medio. Así que lo hacemos de 13 horas a 16 y de 20 a 0 horas. Al mismo día, lo repartimos. Están un ratito libre, está muy bien. Para el partido. Para poder aprovechar. Bueno, y están entrenando, practicando, ¿cómo están? Estamos entrenando los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Ah, bueno. Y sí, nos repartimos con días. Ponerle un día, ensayamos gimnasia rítmica, otro día hip hop, otro día hacemos contemporáneo. Y así nos vamos repartiendo. Y no sabes lo lindo que bailan, porque yo las vi a las chicas. Hermoso. Porque, ¿viste? Cuando vienen las fiestas, aprovechan y entonces van con todas las amigas y hacen esas coreos hermosas. Bueno, ahora lo van a poder ver todos, entonces. Sí. Vamos a recordar entonces dónde y cuándo. Sí. Sábado 24 de noviembre en la UNI, acá a media cuadra. Centro Cultural Universitario o la UNI. Algunos lo conocen de una manera y otros de otra. Sí, y del horario es de 13 a 16 y de 20 a 0 horas. Se van a ver el partido y después vuelven. Sí. Ahí está. Algunas no se van a ir, se van a quedar ahí. Se van a quedar, tenemos pantalla. Va, muy bien. Muy bien, muy bien a compartirlo. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias por venir. A los que quedaron aquí en los micrófonos y detrás de los micrófonos. A las morenas. No, y se me largaron a llorar. ¿Por qué? Porque querían venir todas. Ah, estamos complicados. Las azúcar morena. Querían venir. Un beso para todas ellas que deben ser. ¿Cuántas son en total, dijiste? 120. 120. ¿Qué querían venir a 120? No, la 120 no. Iba a ser un poquito difícil. Querían venir, sí. Gracias, chicas. Gracias. Mucha suerte.